72% ¡Ay, match! Se conocen bien, el público y Fabricio lo sabían, ¿ah? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llega una fanática al lado tuyo y te ofrece 10 millones por estar con ella? ¿Cómo fue? Lo primero que mire fue a ver si realmente tenía la plata en efectivo ¿Ya? ¿Ok? ¿Le pediste una cartola? A ver si esto es verdad A ver si esto es verdad Yo salí de un evento en esa época De hecho fui a una discoteca en Recoleta, Punta Brown Yo me acuerdo, me marcó realmente No porque me quedé chocada Porque realmente uno se puede hacer el, no sé, el bacán Pero cuando llega una oferta así de una mujer Uno se pone muy tímido y realmente complicado Estábamos en el camarín sacando fotos Entró una mujer guapa, grande ya Sacamos fotos, todos quedamos conversando, compartiendo lo que se hace en general Un corto tiempo, pero se hace en general Y ella dijo que quería pasar, no me acuerdo textualmente Pero en pocas palabras dijo Quiero pasar una noche contigo y te ofrezco 10 millones de pesos Tal cual es Oye pero Sí, cara ¿Te incomodó Fabricio o dijiste igual la pienso? ¿Cuál fue tu reacción en el momento? Yo dije que no voy a aceptar un cheque, no me imagino que ya no tiene la plata en efectivo O sea la pensaste ¿Por qué? ¿Te pusiste ahí a decir qué hago? No, uno se puede hacer lo canchero Pero realmente no, hay cosas que uno no tranza No me hago el canchero ni nada porque no Soy mentiroso igual tiramos anoche Lo he hecho Lo he hecho por mucho menos plata No, realmente Uno se pone Uno se pone nervioso en una situación así No me ofendí nada Me cagué la risa, lo tiré como la talla Pero No sé si hubiera pagado Claro, ¿te hubiera gustado más que te hubiera hecho gratis? Vámonos, vámonos a tener una noche de sexo y he intentado conquistarlo Claro, porque hay un tema Si uno está soltero y hay onda y qué sé yo Puede pasar Pero que traten de comprarte por sexo es como raro Claro, yo jamás te pagaría, no Eres muy famoso en esa época ¿Qué tanto no podías salir a la calle? Te agarraron el pozo Y en esa época sí, era muy famoso ¿Y qué hacían las minas contigo? ¿Qué era ahí tan famoso? No, quería sacar fotos, tocarme, agarrarme En general, era así Esa fue la única propuesta que tuviste así de dinero a cambio de una noche de sexo Claro, sí, fue solo esa vez Esa época era muy... Bueno, estamos hablando de hace, no sé, 15 años atrás O 18 años atrás Muchísima plata Donde el lachero, un boom así Donde no podíamos salir en la calle Era realmente...